Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor, no hay nada alrededor Te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi amor para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo 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 mechanismo actuales